Música Pagre de su poder y tu amor es sagrado Porque con tu poder, porque con tu poder yo me siento confiado Si quieres tener fe, pide al Señor por ella El que dará el poder, el que dará el poder y vencerá la prueba Música Pagre de su poder y tu amor es sagrado Porque con tu poder, porque con tu poder yo me siento confiado Si quieres tener fe, pide al Señor por ella El que dará el poder, el que dará el poder y vencerá la prueba Música Si quieres tener fe, pide al Señor por ella El que dará el poder y el que dará el poder y vencerá la prueba Música Gloria a Dios que se haga el aplauso bien fuerte para el que todo lo puede Para que, para el creador de la vida Gloria al Señor Jesucristo Aleluya Y vamos a asombrar este último canto Y dejamos lugar al Grupo Lealtad Y entre, va a cantar un canto al Grupo Lealtad Y luego damos participación a una iglesia Y así nos vamos, ¿verdad? Gloria a Dios para ir avanzando Música Mi alma está ya bien preparada Con mi Jesucristo Todo lo puede Aunque vengan luchas, pruebas y tentación Con mi Jesucristo Todo lo puede Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Lo dice la Biblia En Filipenses 413 Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Lo dice la Biblia En Filipenses 413 Si vienen, irán Y las contiendas A mi Jesucristo Con mi Jesucristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Lo dice la Biblia En Filipenses 413 413 Gloria a Dios Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga en esta tarde Y así dejamos este lugar Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.